Con el propósito de evitar muertes por influenza, la Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a aplicar la vacuna a niños menores de 5 años, adultos de 60 años en adelante y embarazadas. Cabe mencionar que este virus se contagia de manera fácil, ya que puede iniciar con un estornudo, pues a través de esta acción flotan gotas de saliva en el aire. El encargado estatal de las enfermedades transmisibles respiratorias e influenza, Ernesto García Lara, informó sobre los síntomas de una persona infectada. Lo que principalmente va a sentir la población es fiebre alta, mayor a los 38 grados centígrados. La característica de esta fiebre es que no cede fácilmente al tratamiento antipirético. A los tratamientos para bajar la fiebre, aunque se administren los más comunes, difícilmente tiende a bajar. Además de esta fiebre alta, se va a sumar el dolor de cabeza, que es intenso, y también cuadros de tos. Además, se presenta dolor muscular, de articulaciones, dificultad para respirar y los niños se verán irritables, molestos y hasta con diarrea. Hasta este momento, al día de hoy, solamente hay una medida preventiva eficaz con la que contamos, que es la vacunación. Las personas que deben de vacunarse son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, personas de cualquier edad que tengan alguna enfermedad que disminuya sus defensas o su sistema inmunológico. Puede ser diabetes mellitus, puede ser obesidad, personas con algún grado de insuficiencia renal, personas con problemas cardíacos y otra gran serie de enfermedades. Mujeres embarazadas, la condición de embarazo también disminuye las defensas del organismo, ellas tienen que vacunarse. Es importante lavarse las manos, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, comer frutas y verduras ricas en vitamina C. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Altagracia Corona.